Donde todos el ojo de un huracán desconocido Donde el sueño no es nada más que una palabra estancada Voy atravesando distancias huyendo en un transantiago Y a la velocidad del pensamiento este cuerpo se deja encantar Salvo tú todo es piedra Salvo tú todo es tan desigual Salvo tú todo es piedra Salvo tú todo es tan desigual Un solo plomo sobre pueblos condenados a la arena Es el titular de la revista que llevo entre mis manos Mientras cruzo mi ciudad envuelta en una nube de alquitrán Y a la velocidad del pensamiento este cuerpo se deja encantar Salvo tú todo es piedra Salvo tú todo es tan desigual Salvo tú todo es piedra Salvo tú todo es tan desigual En este enorme insomnio En este enorme insomnio En este enorme insomnio En este enorme insomnio Salvo, tú todo es piedra Salvo, tú todo es tan desigual Salvo, tú todo es piedra Salvo, tú todo es tan desigual En este enorme insomnio En este enorme insomnio Salvo, tú todo es tan desigual 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 Gracias por ver el video